Cuando la tarde languidece renace la sombra Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece gemir Cuando la tarde languidece renace la sombra Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece gemir Una pena de amor, una tristeza Guapa Barabao Lleva el Zampo Manuel en su amargura Para la noche incansable muriendo un café Cuando la tarde languidece renace la sombra Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece gemir Cuando la tarde languidece renace la sombra Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda Y en el letargo de la noche parece gemir Una pena de amor, una tristeza Lleva el Zampo Manuel en su amargura Pasa la noche incansable moliendo café Pasa la noche incansable moliendo café Moliendo Bueno señores, aquí está Nara Somos ¿Y qué estamos haciendo? Moliendo Y en diciembre Para el festival de Cana San Juan Yo me la vacilo Moliendo 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 Repica Gabrielito El bebé salsero Ahora quiero que canten esto conmigo Y dicen Ae, 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 ae Moliendo Ae, 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 ae Con el chamito Moliendo Ae, 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 ae Moliendo Ae, 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 ae Una pena de amor Una tristeza Lleva el Zampo Manuel en su amargura Pasa cantando en la noche moliendo café Pasa cantando en la noche moliendo café Moliendo café Pasa cantando en la noche moliendo café Música Poniendo Lilith Pasa cantando en la noche molited Los charity Música Laguna Tierra Primero Música Par